Miren cómo, cómo ya, este, vele a hallar la casa después de haber ido con Marcos. Nomás vean y dejé limpiecito, limpiecito. Miren todas las hojas que juntó David. Y todo está súper lleno de hojas. Miren, del sábado para acá. Nomás vean cómo está mi, mi cabañita. Una cosa horrible por el vientazo que hace. Quiero mostrarles todo cómo está. Y ahorita van a ver un antes y un después, como siempre les digo. Miren, qué rosa tan más hermosa. Me mata de chayote. Miren qué bonita, fíjense cómo va. Ay, quiero que vean cómo va de ciruelas el ciruelo. Miren, déjenme acercar un poquito para que a ver si pueden ver cómo está de llenísimo de ciruelitas ya. Nomás vean. Qué barbaridad. Y nada más este está tupidísimo de ciruelitas. Nada más este. Ahí estoy viendo algo, no sé qué sea. Ah, es un nidito de unos gorrioncitos que andaban por ahí. Así que vean cómo está todo. Miren otro montón de basura allá. Mírenlo. Y vean. Otro aquí. Miren, como si yo no hubiera barrido antes de irme. Me acosté como a la medianoche para dejar todo bien limpio antes de irme allá con Marcos el sábado. Y cómo está de basura por el viento que hace. Y toda la hoja de ese árbol. Las alias. El guamúchil. Está pelechando la flor. Porque ya no tardan a ver guámaras. Así que, les muestro cómo está todo. Quiero que vean aquí lo que voy a hacer. Esto voy a hacer. Voy a hacer una limpieza de toda la basura. De todo lo feo que está en mi jardín. Voy a hacer una limpieza, eh. Quiero que vean este espacio cómo está. Miren, aquí hay muchísima planta de alpiste. Hay muchas plantas de maravillas. Y muchas plantas como de catarina. Tacotitas. Y mucha planta de chile. Que quiero trasplantar estas. Todas estas las quiero trasplantar. Quitarlas de aquí antes de que crezcan más. Y volverlas a plantar. Pero esta área me va a servir para eso. Vean ahorita esto. Voy a quitar todo esto. Este sebástago nunca da plátanos. Nunca le he comido unos platanitos. Nunca. Y diario tiene agua. Así que quizás lo quite. Y haga un regadillo aquí de tomates, jitomates, chiles. Y todo lo que haya por ahí. Voy a trasplantar. No hay limones, sirve. A ver si lo ven, eh. Ahí está un limón. Espero que ahora sí los debo, como los ha dado. Limones reales, reales. Porque he echado un limón que parece limón real grandisísimo y no sirve. Acompáñenme a ver cómo corto las flores que ya no sirven de aquí. Miren. Vamos a ponerlas ahí. Voy a hacer un montón de todo lo que voy a cortar aquí. El jardín tiene que estar bonito. Porque ya viene la primavera y todo tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar aquí. Hasta yo. Hasta yo tengo que cambiar de cara. También me voy a podar a ver si cambio de cara y de modo. No, ya de cara no. De modo quizás sí. A ver si me hago mula fea o más amable si no soy. Pero de cara solo Dios puede cambiarme mi carita. Así que todo lo podrido, todo lo chamuscado, todo lo feo lo voy a quitar. Tengo que dejar bien limpiecito. Como siempre he querido. No más que el tiempo no me ajusta. Y luego las... Las este horas que estaba mi mamá, pues tenía que cuidarla bien. Y no podía dedicar tiempo a unas cosas. Porque ella en cualquier ratito se me salía y me daba miedo. Mucho pendiente. Todo lo que está podrido, seco, lo voy a quitar. Y voy a dejar bien bonito aquí. Y voy a dejar bien bonito aquí. Les aseguro que sí. Miren. Y a donde no hay rositas hay que quitarlo. Hay que quitar todo lo que tiene, lo que está seco. Pelar bien los ojos. ¿Por qué? Si no, no lo voy a limpiar bien. A ver, déjenme ver. A ver si me están viendo, eh. A ver si están viendo lo que estoy haciendo, pues. Sí, parece que sí. Que sí me están viendo. A ver si me están viendo. A ver si me están viendo. Aquí estaba amarrado un espino. Que estaba lleno de rosas, pero ya le voy a quitar la agarradera. Y ya luego que vuelva a ocuparse, lo vamos a ocupar. Acá están unos bien tres peleques. También los voy a cortar. Vamos. Están caídos. Están caídos. Así que tenemos que quitar unos porque a cómo salen y no dejan ver las demás plantas. Este es un rosal que florea muy bonito. Entonces, de repente, le voy a tener que quitar unos lirios para dejar que se vea. Este ya no sirve. Miren, está bien podrido. Voy a quitar unos. Voy a quitar unos de aquí y quizás pueda trasplantarlos en otro lado. Para que se vean los demás y hacer a podar los espinos o los rosales. Los voy a podar. Este todavía está floreando bien bonito. Aquí lleva muchos botones. Este lo voy a plantar en sábila. Dicen que es buenísimo plantarlos en pencas de sábila. Los pedacitos de rosales para que haya más rosalitos. Y pues aquí ya más o menos limpie. Ahorita les muestro dónde más me voy a ir a limpiar. Ahora aquí voy a mocharle estos pedacitos al espino. Porque ya están bien viejos. No sirven para nada. Ya se secaron. Ya se secaron. No sirven estos. Están demasiado secos. Este también lo voy a cortar. Aquí le puse un pedacito de hilo para amarrarlo. Ya lo corto. Le quito la rama. Esta. Aquí también voy a cortar este espino. Porque también está larguísimo y ya no tiene botones. Puros que voy a plantar en sábila. Para ver si se dan más. Espero que sí. Muchos que voy a trasplantar. Esta es una varilla. Deja ver. Aquí tiene un botón. Este no lo voy a cortar porque tiene un botón. Este no tiene nada. Así que esto es lo que estoy haciendo. Para que mis plantas podarlas. Para que mis plantas se pongan bonitas. Acá está otro. Ahorita a ver si me ven. Espérenme. Para que vean dónde ando acá. Otro espinito que está ahí. Aquí está. Aquí mira. Aquí no quiero cortar. Aquí no quiero cortar porque tiene una flor. Sí, ya los estoy cortando. Pero a veces puedes plantarlas otra vez. Las voy a plantar en sábila. Para que ya mire que si las plantas con unas en rama de sábila, hijo, se van a poner bien. Nacen bien pronto. Y luego así. Con puntitas, sí. Se les hace puntita. Yo no puedo. No puedo. No, no puedo con mis manos, hijo, hacer eso. Hay mucho jocoyito, pero pues tengo que podarlos porque si no, no van a dar. No van a dar este año florecitas si no los podo. Ahí está. Pero todos estos los voy a plantar en sábila. Pues miren, lo que voy a hacer es poner los pedacitos de espinos en sábila. Y luego después de aquí, de haberlos puesto en la sábila, los voy a poner en agua. Espero que vean, eh. Espero que vean lo que estoy haciendo. Y si no, ahorita les muestro de cerquita lo que voy a hacer. Los pedacitos son los codos. Estos son los codos de los espinos. Todo lo que sea codito para que pueda agarrarse. En sábila. Fíjense. Este lo hizo David. Bien ponteagudito. Este. Aquí va a estar. Este está más grande. Son dos. Y otro, y otro, y otro. Así que así los voy a hacer. Espero. Funcione mi invento. Y dice que en cuatro semanas estarán las raíces de los, de los rosales. Que en cuatro semanas estarán. De aquí los paso a ponerlos en agua un mes. Recuerden que un mes va a estar en agua. Todos los coditos que voy a poner de espinos. Un mes estarán en agua. Y ya, si, si Dios quiere que yo esté. Para que vean el resultado, eh. A ver si es cierto. Y funcionó esta cosa. Espero que sí. El aloe es algo muy maravilloso. Algo muy bueno. No se le dejan las hojas. Yo le voy a dejar nada más un cocoyito que tiene aquí nuevo. Y ya lo demás se corta. Así que sí. Miren. Es un puño. Es un puño, eh. Vamos a quitarle las, las hojas. Para que no se coman la vida de los demás. Vamos a quitarle las hojitas. Para que nazcan hojas nuevas. Con, tienes que ver el resultado. Quitándole todas las hojas. Para que veas el resultado de que sí va a funcionar esto. Que tienen que nacerle hojas nuevas. Todas hay que quitárselas. Para poderlas. Ver que sí va a funcionar esto. Que no tenga nada de hoja grande. A todas hay que quitárselas. Y espero en Dios. Que él es el creador de la vida de las plantas. Y de todo lo que se mueve. Que sí. Que sí. Ok. Entonces quito las ávilas que me quedaron. Aquí en la misma esta. Me llevo todas para ponerlas en agua. Tengo que buscar un traste. Donde pueda acomodarlas todas. Que queden paraditas. Para que todas queden en agua. Miren. Esta está muy grande. De aquí voy a hacer dos. Voy a hacer dos plantas de una. Porque sábila quedó mucha. Ahí está. Ahora sí van a quedar bien ordenaditas. Esto es. Vamos. Miren. Ahí está. Me las voy a llevar a ponerlas en agua. Aquí les voy a poner. Miren. En esta cazuela. Sirve que se curte. Sirve que se curte esta cazuelita. Aquí voy a poner todos los. Los coditos en aloe. En sábila. Para que puedan. Y aquí juntas. Todas. Va a dar más resultado. Primeramente Dios. Ojalá Dios quiera que sí. Si funcionan les digo. Y si no también. Para que no agarren mi invento. Y digan. A ver. La señora no dijo ya el resultado. De la. De las espinitos. Ni nos dijo. Si sí nacieron. Si no nacieron. Las voy a dejar aquí. Aquí en la cazuelita. Que se hundan bien en el agua. Ahorita voy a quitarles tantita agua. Para que no naden. Sino que se queden. Bien asentaditas. Espérenme. Vamos a ver cuánta agua. Se les tiene que dejar. Para que estén bien ordenaditas. Todas. Bien ordenaditas. Ahí están. Bien ordenaditas. Para que pueda haber. Más espinos. Más rosales. Ahí están. Aquí tenemos que ver. El fruto de esta. Plantación. En. La sábila. Una por una. Como si fueran tamalitos. Pero que queden paraditas. Que queden bien paraditas. Tienes que asegurarte. Que todas las sábilas. Con su codito de rosal. Están paraditas todas. Y esto comparto contigo hoy. Para que veas. Que hay muchas cosas que hacer. Para hacer bonito un jardín. Así que sí. Si me resulta esto. Yo te voy a compartir. Y ya viste cómo está todo. Luego te muestro la segunda parte. De cómo va a quedar el jardín. Para ti. Para mí pues. Porque yo lo disfruto. Y para ti. Para que veas los cambios. Aquí en el rancho del jardín. Si te gusta lo que hago. Ya sabes qué hacer. Abajo. O para arriba. Tu apoyo es muy bueno. Hasta pronto. Pues ya están ahí. Los rosalitos. En las sábilas. Todos ordenaditos. Espero que funcione esto. También acomodadito. En agua. Si veo que no funciona. Así que están medios ladeados. Mañana los acomodo. Pues ya se hizo noche. Ya no pude terminar. De hacer las cosas. Así que esperen segunda parte. De la limpieza. De mi cabañita. De mi jardín. Nuevas modificaciones. Que voy a hacer. Algunas cositas. Porque mañana. Primeramente Dios. Me voy a Guzmán. A que vean mis manos. A que me chequen. Con la esperanza. De que me chequen. Me mandaron para allá. Así que si no ven. La segunda parte. Mañana martes. La verán el miércoles. O el jueves. A ver qué día. Pero les prometo. Que si todo está bien. En mis manos. Funcionan bien. Les seguiré compartiendo. Lo poquito que pueda. Mientras pueda. Así que. Para ustedes. Esta pequeña. Demostración. De los cambios. Que voy a hacer. En el jardín. Cuídense mucho. Ya saben. Mi hijo. Ahí anda ayudándome. Davidcito. Ahí anda ayudándome. Por un lado. Yo por otro. Pero. Acá andamos haciendo cambios. Para esperar la primavera. Ya viene la primavera. Donde hay muchas rosas. Donde. Todo bonito. Voy a traer tierra. Voy a traer vitamina. Voy a traer todo. Para que mis plantas. Estén bien. Lo importante. Es el agua. Que no falta el agua. Porque sin agua. No haces nada. Y pues. Está habiendo el clima seco. Esperemos en Dios. Que si tengamos agua. Para regar nuestras plantas. Para ti. Hasta tu casita. Te comparto esto. Un poquito. Yo sé que tú sabes más. Quizás de jardinería. Mi respeto. Para los que saben. Pero yo lo que sé. Lo poquito que sé. Lo comparto contigo. Hasta pronto. Y a mérito. Llegamos a los cien mil. Ya mérito. Faltan menos que ayer. Hasta pronto. Cuídense. Un abrazo. Mil gracias por ese apoyo que me dan. Hasta pronto. Buenas noches. No. No te moches. Ándale hijo. Hay que estarlo. Sí. Está bien. Cuídate hijo. Ya se va mi hijo. Miren. Es que ya se hizo noche. Mañana vienes. Vienes temprano. Porque a lo mejor me voy a Guzmán. Y ya te dejo tarea. Estoy viniendo a las seis de la mañana. Ay qué bueno. Mañana vienes temprano. Para dejarte tarea. Ándale pues hijo. Cuídate. Y ya se fíjate. Peú.